¡Tresleros! Hoy empezamos directamente aquí con unos player picks. Así, tal cual. ¡Venga, suerte! Bueno, no está mal. 88, Lukaku. Buen inicio, buen inicio. ¿Qué tal estáis? Nada, hoy vamos a hacer aquí en principio los dos player picks de metamorfos. Estos que daban en recompensas de la copa de gol de oro. Vamos a verlo tanto aquí como en el club del triángulo. Tenemos ahí ya... me falta poquito. No sé exactamente cuánto, pero estamos a punto de conseguir las victorias tanto en un sitio como en otro. Así que lo que vamos a hacer es que aquí, por ejemplo, ahora vamos a abrir el 5x85 a ver qué me toca. Y alguna de las cartas que me toque lo meto en la plantilla para conseguir la última victoria. Así ponemos un poquito de gameplay también. Pero vamos a empezar aquí con unos picks. Pues por lo de siempre. Por sacar unas medias y porque... bueno, por ver si suena la flauta. Allí la verdad es que más que la flauta lo que suenó fue el hojaldre de Córdoba. Increíble. Cuesco se tiró, vamos. Increíble completamente. Ibrahimovic 84. Así que bueno, genios. Espero que estéis muy bien, que estéis yendo bien el veranito. Seguramente muchos por aquí por el canal, pues... Os podrán recoger duplicado el 84. Muchos por aquí por el canal estaréis de vacaciones. Así que... bueno, en fin. Momento del año, pues para... Un poco ya pues estamos para disfrutar de las cartitas que hemos ido pillando poco a poco, ¿no? Y sobre todo, como decimos ya desde que empezó la semana, con ganas de que lleguen los futis el viernes, ¿no? A ver realmente qué podemos rascar. Bueno, esto ahora lo reciclo a ver si lo puedo meter en algún sitio. Estos dos. Genios, quizá en Fernandinho. Estoy pensando que quizá en Fernandinho. Bueno. Y aquí por cierto, genios. Lo he dicho, nos falta completar. Aquí me falta solo una victoria. O sea que tenemos seguro el player pick de Fernandinho. De Fernandinho, perdón. Del Metamorfo. Y también aquí por la última victoria, un player pick de 85+. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Que os quería comentar, que no lo vimos ayer por aquí. Han metido los swaps de verano 3. Nuevamente con 4 fichas en squad battles. En este caso, Liga Saudí y Liga Turca. Y con 4 fichas en... Bueno, en partidos online. Bundesliga y Liga Holandesa. Cuidado, ¿eh? 8 de primera adquisición del Eredivisie. Aquí es donde se va a ver quién tiene el club desarrollado y quién no. Aquí, por ejemplo, se va a ver. Porque el Eredivisie no mucha gente tendrá... Nosotros creo que aquí tenemos bastantes cartas. Y luego han metido, que está oculto por aquí abajo también. Han metido esto de festival de goles. Que la recompensa de grupo es un 5 por 85. Y te van dando varios sobrecitos y picks en el resto de requisitos. Esto es muy fácil de hacer. Esto, de manera orgánica, lo vais a sacar. Yo preferiría en estas cosas que metiesen más requisitos tochos. Porque son 50 días. Coño, pero que metiesen, por ejemplo, marca 500 goles. Yo qué sé. Para que tuvieras ahí y entonces en vez de tener 10 grupitos, que te metieran 30. Yo qué sé. Ya puestos, no sé. Pero bueno, está bien. Igualmente es una forma de la cual puedes sacar bastantes cosillas y medias. Así que... Muy bien. Pues vamos a completar a Fernandinho. ¿Me dais un momento, genios? Sí, los metemos en Fernandinho estos dos. Muy bien, genios. Pues reciclamos ahí las dos cartitas. Metemos un ifintransferible de media-baja. Enviamos. Nos quedaba solamente la plantilla de 83, la baratita. Pero completamos por fin a Fernandinho. Que no sé, lo podríamos probar. A ver si ahora nos cuadra un poco el tema. Tenemos que abrir el 5 por 85. A ver lo que nos toca. Pero ahí está. Qué bonita esta carta. Tremendo. Fernandinho. Fin de una era. Bueno, no los tomo con calma. Yo creo que a esta se le podrá poner... No sé el rol. ¿Este qué será? ¿Pivote defensivo? Para ponerlo pivote defensivo. ¿Cazador quizá? Es que no sé. Lo digo porque veo que tiene muy buenos números en todo. 4 y 4. Normal, alto. Claro, le falta un poco de tiro. Lo que pasa es que la defensa la tiene arriba del todo. Y el físico casi que tan bien. En pase... Hombre, en pase... Se le puede poner a lo mejor catalizador. Estoy pensando. Para un rol de MCD puro. Si lo vas a poner box to box. Que quizá no es lo ideal con normal alto. Pero si lo vas a poner box to box. Entonces cazador sin duda. Pero yo quizá le pondría catalizador. Para darle un poquito de visión, de efecto y tal. Más que nada por eso. Porque está muy bien la carta. Tiene muy buenos números este Fernandinho. ¿Sí? Es que en defensa lo veo arriba del todo. No lo sé. Bueno, ahora pensamos a ver... A ver lo que hacer. O básico. A lo mejor básico también está bien, ¿eh? Así que... Genios. Abrimos el 5x85. A ver qué nos toca. A ver si hay suerte. A ver si nos saliera alguna cosita, ¿no? Hombre, ayer ya estuvo bien el tema, pero... Siempre queremos más. Hoy no he traído horchata ya por no abusar de la máquina. Luego ya... Luego ya estos próximos días volvemos a traer un poquito de horchata, claro. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que los bronce únicos... Están... Ah, que por cierto, ayer no vimos los iconos. Es cierto. Salió torres, salió desallí... Salió... Ahora lo vemos. Están muy baratos, por cierto. Los iconos que han salido moments ahora, porque ya estamos en la recta final del juego. Vamos a mirarlo rápidamente que si no se me olvida. Ayer de hecho lo dije y se me olvidó. ¿Veis? Aquí tenemos a Torres, desallí y Rivaldo. ¿Vale? Fíjate que por ejemplo... A ver, Torres. Entonces... Carta pues divertida. Eh... Pero desallí que quizás el que más nos interesaría por ser un central abueloncho... Fíjate, son cuatro plantillas, pero es que estos dos son bronce y plata. Entonces es 84 y 86 sin if ni touch. Esto es baratísimo. Yo creo que este lo podríamos hacer. Entonces, como estos iconos son muy buenos y piden muy poca cosa... Claro, son 11 bronce únicos y han subido las cartas de precio precisamente por esa razón. Así que... Bueno, vamos a abrir el 5 por 85. Ve, ya ha vendido el bronce. Lo acabo de poner a la venta. Ya se ha vendido. ¡Suerte, genios! ¡A por ello! ¡Vamos a ver! Caminante gordo, por lo menos una media. Luisito. Bueno. Vamos metiendo medias ahí para Gareth Bale. Que habrá que terminarlo esta semana. Mira, bien. Tres caminantes de 5, que no está mal. Pues, genios. Dame un momento. Monto el equipo con Fernandinho. ¿Tengo previsualización? No. Monto el equipo con Fernandinho y jugamos para la última victoria del gol de oro. Muy bien. Pues este es el equipo que vamos a montar para probar a Fernandinho. Le he puesto catalizador, pero estaba mirando que no le da visión y solo le da más 5 en efecto. Lo que más te mejora en este caso es centros, que te da más 15. Pero claro, Fernandinho jugando como MCD tampoco va a hacer ningún centro. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, le da bastante pase catalizador, pero no es lo que nos interesaría. A mí me interesaría efecto y visión. Bueno, sí que le viene muy bien la mejora en ritmo, pero está pensando igual ponerle ancla incluso. Aunque no te da tanto ritmo, pero por ejemplo con ancla le mejoraríamos el cabezazo a 94, que veo que el cabezazo está solo 84, y le pondríamos 99 de fuerza. Le voy a cambiar a ancla, ¿eh? Sí. Estamos a tiempo total. Tenemos estilos química de sobra por todas partes. Así que yo creo que ancla está mejor, porque aunque no le metes el ritmo en 99, pero bueno, igualmente 96, 92. Le pones también ya las entradas en 99. Ah, vale, cabezazo es solamente más 5. Pero sí que es verdad que más 8 en fuerza lo veo muy bien. Más 8 en fuerza, más 6 en entradas. Vamos a probar entonces con ancla, que lo veo más redondito quizá, ¿no? Bueno, genios. 5 oportunidades. A ver si podemos sacarlo rápido. ¡Uy, Porto me gusta! Neymar y... ¡Uy, la la! Pero de color rojo además, ¿eh? Esto que ha encontrado un portugués. Bueno, vamos allá, ¿no? Venga, suerte. ¡Uy, que viene Aubameyang! Pasa ahí un poco chustero, ¿no? Buscamos aquí a De Bruyne. Buena pelotita. ¡Pireric! ¡Qué golazo! Pues no puedo ver mucho a Fernandinho, genios. No sé si echarme otro, no para ganarlo. O sea, echarme otro para regalarlo. Pero para ver un poquito más de Fernandinho. Buena rosquita. Menudo golpeo ha ido Aubameyang, ¿eh? Vamos, vamos. Mira ahí, Fernandinho. Buen corte. Sí, hacemos un poquito este partido. Vamos a intentar que dure unos minutillos. Pero es para ver un poquitín más a Fernandinho. La verdad que la carta se tiene que mover bien. Ahí le he dicho que se incorpore. Tampoco que sea una carta para incorporarse. No vamos a atacar para marcar gol. Simplemente para ver un poquito de Fernandinho, ¿vale? Esta la tiro fuera. Se la queda el chaval ahí. Y a ver si podemos ver un poquito a Fernandinho en defensa. A ver qué tal se maneja. Buena entrada ahí, eso es. Le hemos puesto las entradas en 99 con ancla. Que eso sí que creo que es útil. Esta la tiro fuera. Para ver un poquito más de Fernandinho. En defensa, sobre todo, que es donde lo quiero ver. Quiero manejarlo un poquitín ahí en defensa. Me ha presionado bien, ha forzado el error. La verdad que es una carta que creo que posiblemente el 99 en ritmo tampoco le haga falta, ¿eh? Yo creo que tampoco le hace falta a lo mejor ese 99 de ritmo. Vamos a apurar un poquito más el partido. Pase corto es válido porque tiene 99 ya. No le hace falta nada más. Tiene 4 y 4. Por si tienes que hacer cualquier cosita también, pues puedes moverlo bien. La verdad que la carta la veo bien, hombre. Lo único, pues, es un pelín caro. A mí como abuelo oncho, pues sí que me interesa. Pero no sé hasta qué punto merecería la pena la carta por encima de otros que hay, ¿no? Físicamente parece que se levanta rápido. Bueno, buena sensación la carta, Geno. La verdad que, bueno, esto es gol de oro, tampoco, a ver, no es lo mismo sacar conclusiones en un gol de oro que en un partido a 90 minutos. Pero la primera impresión, que es una cosa también muy importante en una carta, sí que es buena. Ahí me tiro con todo un poquito. Y se mueve bien, ¿eh? Se mueve bien. Es rápido. Tiene buena conducción. Habéis visto ahí esa colita de vaca que la ha hecho muy bien. Pues bien, la carta, buenas sensaciones, Geno, como digo. Buenas sensaciones, Fernandinho, ¿eh? La verdad que sí. Así que, bueno, pues nada. Vamos a regalar esto y ya está. Y nos ponemos con el pick. Muy bien, treleros. Pues aquí está el tema. Player pick 85 plus. Que podría ser bueno. Cuidado, ¿eh? Lo abro ya. Suerte a todos. Un suero duplicado. Me lo voy a quedar porque como ya no tenemos que abrir ningún sobre, lo que hay que abrir ahora es el pick de metamorfo, pero podemos dejar ahí en Suárez de 88. A lo mejor este hay que reciclarlo en Bale, ¿eh? Sí, es posible. Y pedimos aquí el player pick metamorfos. Lo único que tengo dudas, ¿este player pick es de todos los equipos de metamorfos? No tengo ni idea. Que sabéis que el otro día abrimos aquí el metamorfo garantizado... Ayer, de hecho, ¿no fue? No, el lunes. Abrimos los dos sobres de metamorfo garantizado, pero eran del equipo 3 y 4. No sé esto de qué equipos es, ¿eh? Bueno, genial, suerte. ¡Vamos a por ello! Player pick. Me voy a quedar con Ljungberg. Esta carta es mejor seguro, pero me voy a quedar con Ljungberg, que para eso se da vuelo en cho. Total, esto al final van a ser cartas medias para SBCs. Me quedo con Freddy Ljungberg, que este tío anunciaba calzoncillos. Es increíble. Pues sí, nos lo quedamos. Y tenemos aquí ya otro abuelo en cho más. Además, Major League Soccer, que es una liga que nos gusta utilizar mucho siempre todos los años. Y nada, 4 y 5. Buenos números, la verdad. Podemos hacer ahí una dupla con el vaquero americano, ¿no? Con, hombre, con Clint Dempsey. Duelo de pistoleros. Así que muy bien, pues nada, ya está. Lo damos por bueno. No nos tenemos que gastar las monedas, que no valdrá mucho, pero bueno. Vale, pues 50 o 60k. Pues ya lo tenemos ahí para nosotros. Así que nada, genios. Vamos al otro equipo. A ver también que nos toca ahí en el player pick. Muy bien, tíos. Pues empezamos aquí abriendo también el 5x85. Así abrimos uno en cada sitio. A ver si es suerte, club del triángulo. Vamos a ver. Aquí nunca tocan metamorfos en estos sobres, eh. Mira mismo, Luis Suárez, es increíble, genios. La misma carta exactamente de portada. ¿Qué es esto? Es que os dais cuenta, o sea, son dos cuentas distintas y te toca la misma carta, tío. Bueno, es como lo del otro día de Claude Maurice. ¿Y de qué es esto? Mucha casualidad. Bueno, aquí nos falta también solamente... Ah, no, aquí nos faltan dos. Vale, bueno, vamos allá. Vamos a ir con nuestro equipo All-Star, eh. Ahí con Heung-Min Son, con Kimpembe. Ahí tenemos a Claude Maurice. Vamos allá, suerte. A ver si no nos toca un rival muy difícil. Bueno. Tiene ahí a Diabita. No parece un equipo muy, muy duro, ¿no? A ver si lo podemos resolver. A ver, aquí obviamente vamos a pegar unos triangulazos mortíferos. Eso está clarísimo. Aquí el tirito ese de calidad que ha metido Bameyang. Nada, nada. Aquí lo que queremos son unos triángulos mortales. Bien, ahí el cortecito de Mukiele, que es una auténtica roca. Bien, Mukiele, está Johnny Bamba. Tocamos un poquito. Vamos preparando ya el terreno para un triangulazo mortal. Ahí puede venir. Cuidado con esto. Alon para Benyeder. Picada increíble de ratón. Golazo, Benyeder. ¡Qué golazo! ¡Qué bonito! ¡Qué triangulazo mortal ahí! No sé cómo no ha habido fuera de juego. Buen paseo en Minsón. Buena picada con la zurda. Es el auténtico Dios, ¿eh? ¿Cómo puede ser tan bueno Benyeder jugador del mes de 88, tío? Que es que tiene 88 la carta. ¿Cómo será el touch de Benyeder? Tiene que ser infinito. Bueno, pues vamos a por otro. Hemos ganado este rápido. Nos hace falta uno más. Bueno, por fin la da. Estábamos ya en el segundo 25. British. Neymar, Chiro y Móvile. El Toto de Natale. Cuidado con esa cartita. No juego todavía ningún partido contra el Toto, ¿eh? Contra esta carta héroe metamorfo de Natale. Tiene que ser muy bueno ese Natale, ¿eh? También veo que tiene a The Leagues. Tiene a Messi. Tiene buenas cartitas, ¿eh? Tiene a Clau Moris también. Será el metamorfo. Ahí está Neyney. Centro ahí a la olla. Bien, Lafond. Portero absolutamente ratonero. Bueno, la cambiamos toda con Johnny Bamba. Bien, ahí John Vincent por arriba. La pelea. No se la puede quedar. Bien, ahí el culo de Mukiele. Bien, ahí se la ha leído perfecta a Klaus. Rata más gorda de la que os podéis imaginar. Pase era para Johnny Bamba. ¿Qué ha sido esto? Mes de julio. Estamos 10 personas en Ultimate Team y hay delay. Estamos 10 personas jugando Ultimate Team y hay delay. Buena pelota al hueco. Lo hemos visto perfectamente. John Vincent le pega desde aquí. ¡Qué golazo! Increíble gol de Son. Buen pase al hueco ahí de Ben Yedder. Yo creo que el portero... La verdad es que el portero se la comió un poco, genios. El portero se la comió un poco. Le ha pegado con todo John Vincent, el inglés... ¡Ah, es que el portero es de Gea! ¡Es que el portero es David de Gea! ¡David de Gea! ¡Lo, lo, 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 lo! Eso lo explica todo, genios. Ha hecho el muñeco, la típica del muñeco de tirarse para atrás. ¡Qué grande de Gea! Menudo genio, ¿eh? Menudo genio de Gea. Bueno, coño, pues también hay que irregalar algún partido y abrimos el pick. Muy bien, treneros. Pues vamos a ver, pick de 85+. A ver si es short. A ver si nos toca una buena media. Hombre, aquí molaría un metamorfo, que excluye el triángulo. Queremos recursos, ¿eh? ¡Queremos recursos! Bueno. No ha sido gran cosa. Vamos a lo importante. ¿Qué nos ha salido de opciones en Abuelonchos? Madison y... Ljungberg, que es con el que me he quedado. Espero que sea algo mejor aquí, ¿eh? ¡Sortes, genios! ¡Vamos a ver! Pues te digo que es casi peor. Me voy a quedar con Ljungberg, pero aquí va a ser media. O sea, aquí Ljungberg... Es que yo creo que Felipe... No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro. Me voy a quedar con este por la media. Y así luego, para cuando hagamos algún próximo día... No sé cuándo haremos el próximo capítulo. A lo mejor en el fin de semana. O a principios de la semana que viene. Ya veremos. Dentro de unos cuantos días haremos Clue el triángulo. Otro nuevo capítulo. Pues por si hay algún SBC que nos interese. ¿Vale? Para completarlo por aquí. Así que bueno, pues ya está. Dos picks gratis de metamorfos. Los dos hemos cogido Ljungberg. Aquí será relleno para SBC. Por cierto, fijaos que tenemos ahí 134.000 monedas. He estado 45 minutos abriendo sobres de bronce y vendiendo todos los únicos. Ahí tenéis el presupuesto. ¿Vale? Para tener luego un poco de margen para cuando hagamos el próximo capítulo, como os decía, para poder comprar alguna cartita o alguna cosilla. O proponer algún fichaje para que tengamos ahí un pelín de liquidez. ¿Vale? Pues nada, nos vemos aquí mañana con más FIFA. Cuidaos, un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!